Ahora sí, bailando, saltando, vamos, chao, gracias Muchas gracias A ver Esa noche pensé en pasar de buscar Que estés lista a las diez y gritar de cenar A esos sitios que nunca te llevó Y a la luz de la luz, confesarte un deseo A la orilla del mar, diré frases de amor Iremos a bailar, te veré usando Y a la hora en que las princesas de amor Dejarás el salón porque estamos al sol Hoy, fuego y amor No te quédate conmigo ¡Más arriba! Puedo morir de amor Escata mi corazón Puedo morir de amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Y tu novio volvió antes de lo previsto Está visto que hoy no es mi día ¿Por qué? Puedo morir de amor Escata mi corazón Que quédate conmigo Que quédate conmigo ¡Chau! ¡Chau! Puedo morir de amor Puedo morir de amor Puedo morir de amor Puedo morir de amor ¡Chau! Que Dios nos bendiga a todos ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!